Gente, ¿qué pasa? Soy el Crocs que está editando todos los vídeos que vais a ver este fin de semana Y me he pasado por aquí para deciros que si dejáis like, comentario, YouTube posiciona mucho mejor mi canal, ¿vale? Así que os lo agradezco un montón Mayo, estas cuatro paredes, seguimos con la historia Seguimos con la historia Y efectivamente, esto, o sea, no podía faltar, no podía faltar Tengo mucho hype, he estado esperando, literalmente, voy a meterme para cerciorarme He estado, literalmente, esperando un mes Un puto mes, ¿vale? Para que Mayo suba esto Y efectivamente, aquí estoy Aquí estoy para verlo, vamos allá Una semana antes Idea original, Mayo 2.14 Está robando en el curro Recordamos que se llamaba Dani Se va a suicidar, bro Qué miedo, qué miedo Dani, cabrón, por favor, quiérete un poco Quiérete un poquito, Dani Grabado, mezclado y masterizado por Seijas Recordamos que aquí está la guitarra Led Hendrix El ritmo Pianos por Mayo Y por Seijas Music Palmas por Diego, Seijas y Mayo Lo siento si escucháis golpes, ¿vale? Son mis vecinos, se han puesto ahora Porque les sale de los cojones ponerse a Dar golpes Pero bueno, no puedo hacer otra cosa Tengo que grabar sí o sí Porque me voy de vacaciones Y se me va la olla, ¿ok? Pero bueno, créditos a todo el mundo Que ha participado, ¿vale? Producido por Retina Visual Palmitas No aguanto más Me voy a arrancar el corazón desde mi pecho Es la ansiedad la que me hace comerme el techo Sí que pa' ti ya no tengo ningún derecho Yo que hubiera matado por ti Ahora ni me reconozco a mí Ando dentro de un pozo sin fin Donde no encuentro a nadie Si me vieras ahora Es que tiene que ser muy complicado Que te pase eso, ¿eh? Tiene que ser muy complicado estar solo Haber tenido movidas con tu pareja Etcétera, etcétera, etcétera Y que encima Pierdas gente querida Es que tiene que ser Muy, muy, muy loco No defiendo a Dani Porque su actitud ha sido de auténtico imbécil La verdad Porque en quien únicamente puede refugiarse Ahora mismo Que es Tu novia y sus amigos Lo único que le queda Y no lo hace Se ha encerrado en su círculo negro Pa' morir y listo Hermano, encima está sucísimo O sea, tú no sabes lo fuerte que tiene que oler ese chaval No estás aquí Estoy cansado de correr Sobrevivir No me llevo a ningún lugar Seguir así Que no he jurado a mí mismo Sí Y ando perdido Drogado Jodido Mirando a mi espalda Y dejándote atrás Bueno, duchita Duchita bien Duchita bien No sé si vienes Si buscas Si vas Todos los días Y así Así Si te veo pasar No me perdono No poderte hablar Buah, qué dudo, cabrón Claro, y es que ella no sabe nada de él O sea, ella puede pensar incluso que se ha suicidado Está solo Nadie sabe de él Ni su jefe Ni nadie Porque si recordamos en el capítulo anterior El jefe llamaba Ella llamaba Mayo llamaba O sea, sus colegas Su novia y su jefe Llamándole Y nadie sabe nada de él O sea, es decir Perfectamente puede haberse ido fuera Puede haber muerto Puede haber hecho cualquier locura Entonces entiendo también Joder Entiendo también a esta chica Que tiene que estar Vamos Con el corazón en el puño ¿Sabes? Esperan de ese día Esperan de ese día No piense que es por ti Todo lo que me pasa Qué bonito suena esto Qué bonito suena Tío Es como muy Como flamenquito al fin y al cabo ¿No? Pequeño es el mundo Se me cae la casa Imagínate tener que pedir permiso Para grabar en un tanatorio Enfrente de un tanatorio ¿Sabes? Vamos, enfrente Lógicamente el tanatorio No te va a dejar grabarte un videoclip Que supongo que por eso mismo están fuera ¿No? En plan Pasando la puerta Hacia afuera Ya puedes hacer lo que quieras No entra en su jurisdicción En la noche Pa' dormir Cuando cierro los ojos No veo el fin De todas las mentiras Que dijiste en mi contra Y de mí Hostia, estás muertísimo, eh No aguanto más Te lo juro por Dios Que no aguanto más Me llevaste a hallar el pecho Al puto compás No voy a poder cantarte esto Cantarte esto Vida mala Me ha robado todo Ya no hay nada Ahí hay referencia, eh Ahí hay referencia, eh Mala cara Vicio Malo Ah, no No No, eso es de otra canción Bueno, me gusta igual Nadie de corazón Ha perdido el control Siente sin razón Ya no hay ganas Lucharía por ti Si me quedase fe Pero no sé seguir Se van solo Si más acuerdas de los momentos con ella El final es que Bobo de él Que no tiene la fuerza suficiente Pa' ir con ella Pedirle perdón Por desaparecer Porque ahí te tienes que disculpar Tienes que echarle Tres pares de cojones Y disculparte Comerte Todo tu ego Y todo Disculparte Y bro Es lo que hay Es lo que hay Tienes que coger a tu novia Y decirle Lo siento Lo siento No he podido con esto Y he desaparecido un tiempo Lo necesitaba Listo Te va a entender Loco Es una situación Más que comprensible Hostias Solo rodeado Un ratito Pienso en ti El otro Es mi soledad Ya no me siento Ni mi cabeza Por eso me doy la vuelta Entre mis recuerdos Están muertos Están muertos los peces Tío Los peces están muertos Son de mentira ¿No? Creo Nada Muy loco Están muy loco Están muy loco ¿Qué pasará tío? A ver Veamos Por cierto Os vuelvo a repetir Disculpadme si escucháis golpes ¿Vale? Disculpadme si escucháis golpes Al vecino le ha dado por hacer obras Y lo siento ¿Vale? No puedo hacer otra cosa Interpretado por Jorge de Santos Como Jorge Buenas Andrea Espero que esté todo bien Dentro de esta situación de mierda Creo que sabes por qué te escribo Tú y yo nunca nos hemos llevado muy bien Pero tenemos a una persona en común A la que creo que ambos apreciamos muchísimo He intentado hablar con Dani mil veces He ido a su casa porque no me abre Me preocupa muchísimo Que pueda hacer una tontería ¿Podrías intentar ponerte en contacto con él? Vale En ese momento Si algunos encontráis en una situación parecida Las diferencias a un lado Gente Las diferencias a un lado Antes está la vida de otra persona ¿Vale? ¿Te imaginas que ahora le ponen? Chúpame el culo Y se va Cosas mías Perdón ¿A qué te refieres con Hacer una tontería? Andrea Andrea hija Andrea hija Loco Creo que sabes perfectamente a qué me refiero Claro que lo sabes Hombre Andrea hija mía Call the police FBI open up Y listo Gente muy guapo Muy 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 guapo Este episodio Me ha gustado mucho el tema Transmite Porque además es rollo Palmeteo Guitarrita tal Me ha gustado Así que Dicho todo esto Esperamos con ansias El siguiente Y ya está Dicho todo esto Dicho todo esto Dicho todo esto